Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones, desde aquí, desde Villa Ángela, en el interior de la provincia del Chaco, les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. Esto es Actualidad Agropecuaria, visitando el establecimiento Los Tres Quebrachos de la familia Listelo, ubicado en la zona de Pampa Moreno, en la provincia del Chaco. El señor Nicolás Listelo nos comenta sobre sus experiencias con los cultivos de servicio. Este lote es un lote de 80 hectáreas, tuvo el antecesor de maíz. Lo que teníamos instalado acá era el año pasado, el invierno, no este que pasó. Este invierno lo pasó en Barbecho, porque salió de maíz, salió tarde. No tuvo ninguna intersiembra, así que era maíz normal. Pero el invierno anterior, sí, teníamos instalado un ensayo de un sector del lote, era trigo, y el otro sector era una mezcla de vicia, centeno y rabanita. ¿De este lado? Sí, de este lado. Al tener una lluvia buena en marzo de ese año, tuvimos un muy buen desarrollo de ese cultivo de servicio. Los trigos, sabemos cómo fueron en ese año, fueron bastante flojos, malos. A lo que nosotros veíamos, bueno, tuvimos la diferencia de maleza, que hubo escapes dentro del trigo, el trigo no alcanzó a cerrar el surco. Entonces, nos habíamos quedado fascinados con el desarrollo del cultivo de servicio. Salió mucho más limpio, el maíz salió mucho mejor. Tenía un color mucho más verde para tener la vicia, porque tenía mucho más nitrógeno. Ahora, la sorpresa que nos llevamos es que este año, con un barbecho químico para todo el lote igual, o sea, no se repite el ensayo ni nada. Un año después. Pues, un año después, el invierno siguiente sería lo que estamos transcurriendo ahora, que ya terminó, vamos a la soja. El manejo de agroquímicos es igual en todo el lote, pero la presión de maleza sobre donde estaba el cultivo de servicio, que hoy hay muy poca maleza, y donde estaba el trigo, es totalmente distinto. O sea, repercuten incluso hasta dos años siguientes, vos seguís viéndolo. Por más que no hayas implantado el cultivo de servicio, sigue trabajando y desencadenando procesos a favor, ¿no? Acá tenemos un poco de, tenemos malva, tenemos rama negra, por sectores hay alguna gamiña, algún, bueno, maíz hay por todos lados, pero tenemos cloris por otros lados, tenemos un poquito de todo, bien complicadito para frenarlo. Acá estamos en un lote que ya este, el cultivo grueso anterior es una soja, y ahora estuvo con un trébol en el invierno, que se lo aplicó ahora hace diez días, se lo aplicó, es una resiembra natural del trébol, porque hace dos años atrás se lo implantó en un vuelo aéreo, o sea, se sembró aéreo sobre un maíz, que ya estaba implantado, y teníamos problemas de que en ciertos sectores del lote la napa estaba bastante cerca, entonces teníamos miedo de tener problemas de piso, entonces lo utilizamos para, con ese fin de bajar las napas. El año pasado, el invierno pasado, se le sacó semilla, se lo cosechó para semilla, y este año no, este año se lo aplicó ahora antes de cosecharlo, ya después va a una siembra de maíz en enero, dentro de un mes. Cuéntenos, ya son varios años que hace cultivo de cobertura, por ejemplo en el caso de la soja, ¿se notó rendimiento en ese cultivo de soja usando este cultivo de servicio? Nosotros, en lo que es soja, todavía no hemos notado una mejoría, lo que por ahí notamos es mejor estabilidad en los rindes, se estabilizaron un poquito más arriba, pero no le han quitado potencial tampoco, o sea, no es que nos juegan en contra, y a favor calculamos que si por ahí, el año pasado, por ejemplo, sí, bueno, fue un año seco, y el rendimiento por el medio fue bueno, fue al torno de los 3.200 kilos, posiblemente sea que hemos mitigado ese efecto de la sequía al tener buenos suelos, al tener un cultivo de servicio que ha mejorado el suelo, por ese lado, pero no lo tenemos medido como 100% a que me juegue a favor, lo que sí sabemos que no nos juegan en contra. Acá tuvimos algunos escapes, porque al ser, bueno, una resiembra natural, si bien nació parejo el trébol, no tuvimos lluvias que permitieron que se implante parejo, muchos sectores se perdieron, entonces hay sectores que se ven que no tienen buen desarrollo el trébol, y ahí aparecieron otra vez alguna rama negra, algún cardo dando vuelta, pero no mucho más que eso, las que empezaron a aparecer a lo último, algún yuyo colorado, algunas biznagas que siempre vienen también adentro del trébol, esas nuevas, esas emergencias nuevas, se lo controló con la aplicación que se hizo para secar el cultivo de servicio, se las controlaron bien, así que ahora iríamos con un pre-emergente para un barbecho corto y a la siembra de maíz con alguna aplicación más. Ya son 230, 240 milímetros que han llovido en la época, eso entró todo, porque el agua que había un poco en el perfil, el melilotro la aprovechó y la se transformó en materia seca, hoy en día, mejorando un poco la infiltración, entonces nos dimos lugar y capacidad de ese suelo para absorber todos esos 250 milímetros. El primer año que se hizo el trébol este tuvimos una lluvia grande y se nos había encharcado en parte de zonas bajas o incluso brotaba un poco de agua que corría y a partir de que implantamos el trébol se solucionó, si bien no tuvimos de vuelta muchas lluvias grandes, pero hemos tenido experiencia en otro lote donde ese tema se soluciona en los excesos. O sea, estamos jugando con ese metro de perfil que igual se nos iba a evaporar de humedad, lo transformamos en materia seca, en raíces, en canales que van a permitir la mejor infiltración del agua que va a venir desde que empezó en septiembre, octubre, la lluvia durante toda la fecha del cultivo de gruesa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Transitando el mes de noviembre del 2023, Actualidad Agropecuaria visitó la zona agrícola de Puerta del León, sudoeste de la provincia del Chaco. Allí, observamos en pleno funcionamiento un nuevo implemento agrícola de la firma Giorgi. Estamos haciendo representación en la casa de Gustavo Berich, en el campo, de este nuevo implemento que desarrolló Giorgi hace un tiempo. Se trata de un carpidor superficial de maleza, un equipo que se desarrolló en Santa Fe por la necesidad de controlar la maleza resistente. Y, bueno, es un nuevo concepto por el motivo de que es un aparato de que está conformado por un paralelogramo, una rueda niveladora de profundidad, un disco de corte adelante, una cuchilla, como la sembradora, y el arco del cincel con una reja diseñada acorde a lo que tiene que cumplir. Todo esto te explico por qué hace de que en zonas donde hay desniveles de terreno como ser curvas de nivel, la podés cruzar al cejo o la podés cruzar de costado y siempre, por más ancho que sea el apero del equipo, te va a trabajar a la misma profundidad, ya sea en una punta o en la otra punta. Por eso, bueno, se hizo un paralelogramo acorde donde la parte de la cuchilla de corte con la rueda de profundidad es lo que va manejando la profundidad de la reja. Por lo que vemos aquí, el ancho de labor es bastante importante. Sí, este equipo tiene 10 metros 60, esto está diseñado a través de un chasis muy parecido al de una sembradora, se fabrican de 3 metros 60 hasta los 10.60 y eso quiere decir de que bueno, de acuerdo a los HP se trata de elegir la herramienta más adecuada al productor. Este aparato lo desarrolló un productor que después llegó a hacer un Joy Venturi con Jordi, llegó todas las inquietudes. él lo fabricó aparato casero a través de una sembradora vieja. ¿Por qué? Porque él siembra sobre la ribera del río Carcarañá donde para que no le lleve la correntada que no le lleve toda la materia orgánica tuvo que hacer curvas de nivel. ¿Qué pasó? Empezaron a venir los yuyos resistentes y resulta de que con los aparatos que venían a cumplir la función de esto eran aparatos fijos donde le hacían un desastre en las curvas de nivel tenían que reestructurarlas cada rato entonces a través de una sembradora él se imaginó de que con una rueda reguladora de profundidad y un cuerpo totalmente articulado que haga una sola cosa entre cuchilla y reja va copiando el terreno como te lo expliqué creo anteriormente tanto en la primera reja en el medio o en la última ese es el principio esto trabaja digamos de una forma pareja en todo el ancho del equipo la gente de Giorgi y Lázaro de Groventa nos ofrecieron la posibilidad de probar este desmalezador así que estamos probando acá a campo es una buena alternativa de poder traer la herramienta al campo y probar cómo anda la verdad que nos está dando buenos resultados hay varios lotes que ha tenido la oportunidad de poner el equipo en funcionamiento lote a lote va cambiando el trabajo ¿cómo lo ve? sí estuvimos probando en un lote en directo en un rastrojo de soja y lo vimos bien 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 deja la cobertura arriba corta la maleza la que tenemos malezas complicadas y poder aprovechar este tipo de herramientas estamos probando y conociendo y nos parece una muy buena alternativa el tema de las malezas difíciles antes no era tanto pero ahora cada vez más sí sí Darío el tema de maleza se viene complicando ya hace varios años y bueno recurriendo a distintas alternativas para poder achicar los gastos los costos que es lo que uno siempre busca y creo que con esta herramienta se va a lograr poder hacer eso el principio de la siembra directa siempre sigue sí estamos trabajando en siembra directa y en siembra convencional de las dos formas el girasol lo estamos haciendo de manera convencional pero bueno maíz y soja siempre se busca de tratar de mantener de cubrir el suelo y bueno este tipo de herramientas creo que nos va a permitir hacer eso hay que tener en cuenta que los cultivos aquí en la provincia del Chaco hay una ventana de siembra muy escotada y hay que aprovecharla bien cómo se trabaja en este aspecto y con estas maquinarias y preparando los lotes para llegar bien al tiempo de la siembra sí estamos en una zona donde podemos hacer distintos cultivos el cultivo de girasol lo estamos haciendo en lo más temprano acá en el país que en la fecha de julio eso lo estamos haciendo en convencional y la parte de soja la estamos haciendo soja y maíz en diciembre y enero y esta es la época donde había que mantener los campos limpios para poder llegar a esa fecha con buena humedad y esta es la época y de y y y Música Del 10 al 12 de noviembre del 2023, la Sociedad Rural de Villa Ángela concretó en su predio ferial su cuadragésima segunda exposición nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Nuevamente, no es cierto, la Sociedad Rural de Villa Ángela ha reactivado la muestra agroindustrial y comercial. Nosotros, muchos años anteriores, esta muestra 10 años estuvo suspendida, no se hacía, pero en los años anteriores siempre estuvimos, y estuvimos inclusive con estanes más grandes que esto. Bueno, esta vez estamos acompañando a la muestra, estamos muy fuertes con todo lo que son los productos maineros, que es lo que más influye en el sector ganadero. Bueno, como concesionario mainero en toda la región, estamos con todo, con lo que es arrolladoras de pasto, enfardadoras, cegadoras, mixers, tolvas, equipos cabezales, maiceros, girasoleros, así que muy fuerte con toda la línea de mainero, y también con algo de tractores también. La parte de mainero forrajero es, sin lugar a duras, una de las marcas líderes a nivel argentino. Sí, correcto. Mainero es una marca líder, una marca con trayectoria, una marca que tiene más de 90 años de trayectoria, muy cerca a cumplir los 100 años, así que, bueno, y se vende muy bien, el productor quiere calidad, quiere tecnología, y el mainero y el climac encuentran un nuevo espaldo con el producto que necesita. Seguramente si habría más créditos, líneas de créditos disponibles, esto fluiría. Sí, hoy más que nada estamos aquí cumpliendo la muestra por estar, porque realmente nuestros proveedores estamos todos estos días muy complicados con la entrega, con los precios, hay cosas que son de origen importado, que están paralizadas, así que, bueno, y hay algunas cosas que tenemos, pero no estamos teniendo planes de financiación acorde, ni tampoco créditos de banco necesarios para este tipo de operación, así que realmente estamos, como quien dice, por estar cumpliendo esta exposición, inclusive estamos esperando lluvia, estamos con un calor, una sequía impresionante estos días, así que esperemos que llueve y se reactive todo lo que es el campo. Conociendo sus trabajos en todo el ámbito de la provincia del Chaco, ¿por qué no nos comenta, bueno, de aquí en adelante cómo ve el futuro de esta tecnología que hoy se puede palpar acá, pero que se traslada a todo el ámbito de la provincia del Chaco? Bueno, la tecnología avanza, hay mucha gente, muchos productores con interés de renovar, de perfeccionarse, bueno, la ganadería, por ejemplo, lo que es en molienda y en pasturas, se ha avanzado muchísimo, fíjate que en la zona se ha incrementado muchísimo el tema de la alfalfa, que anteriormente era un sector más reducido, hoy con nuevas variedades de semillas, hay muchas siembras de alfalfa y de otro tipo de pastura, y bueno, para eso también se trabaja muy bien con lo que es toda la línea de forrajería de Mainero. Así que realmente interés hay mucho, la ganadería también está en que se tiene que reactivar más y no perder el stock, porque últimamente se han vendido muchos animales, se han ido de la provincia por sequía y por falta de lluvias y por falta de pasturas. La sequía ha golpeado muy fuerte, pero bueno, esperemos que ahora se reactive esto y llueva y empieza a haber un cambio, venimos de un año bastante complicado. ¿Qué le podríamos decir a la Sociedad Rural de Villa Ángela, en este caso, teniendo como objetivo reincorporar esta disposición en el calendario anual? Bueno, felicitarlo a toda la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, la cual es un gran sacrificio, y bueno, conversando con ellos sabemos que la van a cambiar para otra fecha, porque en esta fecha, en los calores, el verano es muy fuerte, pero ya ahora ya han iniciado nuevamente y creo que ya no se va a cortar, van a hacer la muestra todos los años y bueno, trataremos de estar presentes. Año 2023, año de los 50 años de la firma también trabajando, ¿no? Sí, correcto, nosotros los 50 años se cumplieron este año, estamos trabajando a full, estamos tratando de terminar las instalaciones de Durati que se renovaron todas, la parte de administración y contable, así que muy pronto a terminarse ya y inaugurarse, y bueno, después vamos por más, pero bueno, estamos también como todos esperando un poquito para dar el otro puntapié con la otra sucursal. Muchas gracias por acompañarnos, recuerden, los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar.